Más adelante, más adelante, vuelve a la mano. Sí, métela. ¡Claro! Qué bueno. Linda, sí, de primera. Ahí está. Qué linda, ahí llegaste. ¡Claro! Ocho, siete, seis. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Un poquito de palo, un poquito de palo ahí. También es meter esto. ¿Qué pasó hoy? Dale, pásale ahí. Ahí va. Dale, dale, dale. Vengo acá. Dale, dale, dale. ¡Aplausos!